Durante la conmemoración del Día de la Armada de México en las instalaciones de la VIII Zona Naval en Puerto Vallarta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció el trabajo de la Marina Armada de México y se congratuló por los dos elementos secuestrados en Zapopan y liberados en Puerto Vallarta y de que estén sanos y salvos. Hemos vivido días difíciles y por supuesto quiero expresar la alegría que tenemos entre la compañera y el compañero porque han sido secuestrados por las delincuencias organizadas también, estén sanos, lo más importante. El gobernador Enrique Alfaro refrendó el compromiso de trabajar en conjunto y cerrar filas por la seguridad de Jalisco y Zona Metropolitana que integran Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Quiero aprovechar este marco para refrendar nuestro compromiso y pedirle acceder a los mares que se le haga extensivo este compromiso a los señores generales secretarios en el sentido de que el gobierno de Jalisco cerrar filas con todos los instrumentos y herramientas para seguir trabajando juntos con este propósito. Para Señal Informativa, Susana Carreño.